Tensa normalidad en la vuelta al trabajo del Rayo Vallecano. Se sabe objetivo de todas las miradas al convertirse en protagonista de un hecho histórico en el fútbol. Estar involucrado en la primera suspensión de un partido de liga por insultos a un futbolista. Los improperios a este jugador del Albacete, el ucraniano Román Zozulia, con el que un sector de aficionados radicales se cebó en llamarle nazi en Vallecas, desembocaron en la suspensión. Una relación, la del ucraniano y los ultras del Rayo, que no comenzó bien cuando en enero de 2017 llegó cedido por el Betis. Sin entrenar ni jugar, tuvo que regresar a Sevilla. Le acusaron de filiación nazi. El club, a través de su presidente Raúl Martín Presa, se ha apresurado a condenar los hechos. Condenar tajantemente los insultos, eso es inadmisible. Y el Rayo Vallecano no lo va ni a respaldar ni a apoyar, sino todo lo contrario, a condenar. Al igual que lo han hecho la primera plantilla y el cuerpo técnico. Pero la preocupación es latente. Su entrenador, Paco Gémez, intuyó lo que podía pasar por lo que circulaba en las redes sociales. No es la mejor situación para afrontar el compromiso de Copa del Rey ante el Tarazona de este martes. Además, ahora se tendrá que decidir qué ocurre con los segundos 45 minutos. La idea de los clubes es buscar otra fecha para reanudar el encuentro. Sobre esto también decidirán la Liga y la Federación. De lo que probablemente no se librará el Rayo es de una multa que puede ser de 6.000 a 90.000 euros. Y el posible cierre del campo, ya sea total o parcialmente. ¡Gracias!